¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí Maradona, atención, sigue Maradona ¡Le pegó Maradona al Quirogo! ¡Argentino Maradona! ¡Argentina 1 Brasil 0! ¡Diego Armando Maradona! Y precisamente arrancando a espaldas de Jullio Maradona como puntero derecho, engancha hacia adentro y se la pone Indici, arrancando Maradona Maradona, ¡Le pegó! Miren donde nace la jugada, de un tiro libre prácticamente muerto en la mitad de la cancha se descuidan los defensores centrales de Independiente se cruza Maradona Anadona, atención, picando Hernández, pegó Maradona, ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la selección Maradona! Selección 3, combinado 0, ¡Qué golazo sorprendió! Una pelota jugada con prolijidad Hernández que da sobre la izquierda viene otra vez cambiada sale para Maradona Hernández que pica sobre la izquierda de Maradona vacío, para que venga la entrega corta Maradona la ve también ¡Gol! ¡Gol! ¡Atención Maradona! ¡Le puede pegar! ¡Le pegó Maradona! ¡Gol! ¡Golazo! Argentina 1, Unión Soviética 0 Diego Armando Maradona ¡Un golazo! Se equivocan en el fondo se equivocan en el fondo le regalan prácticamente la pelota a Maradona sin embargo este de un ángulo bastante difícil le pone un bombazo al paro derecho no dándole tiempo precisamente al arquero para que pueda llegar a tapar a ese costado Buscando Maradona ahí Maradona atención sale Gatti, Maradona le va a pegar el arco solo ¡Gol! ¡Argentino Junior Maradona! ¡Argentino Junior su 4! ¡Buca Junior su 2! Diego Armando Maradona Una pelota colocada perfectamente Maradona había picado ganándole la espalda Abel Alves ante la salida de Gatti toca suavemente le da el cuarto tanto para Argentina y no había reclamos de Alves de posición adelantada de Maradona Pelota y Diego va Diego Marcan 3 Atención le ganó 1 Atención le va a pegar sigue Diego le pega a Diego ¡Gol! ¡Solo Maradona! ¡Gol! Le busca Maradona Boca Junior 2 Instituto 1 Diego Armando Maradona ¡Sí! Allí levanta sobre la cabeza se acomoda para la derecha miren que suave va a tocar con la derecha la pelota da Le va a levar Kempes le busca Maradona puede ser Maradona Maradona ¡Gol! ¡Argentina Maradona! Les decía cuando dominó con derecha que podía enganchar enganchó gente le había bajado muy bien la pelota violento el zurdazo Argentina 4 el Florentina 3 y aplausos de la noche para Maradona Maradona marcando terceros al arquero Maradona le quitó el arco solo le va a pegar le pegó ¡Gol! ¡Gol! de Boca Maradona Boca Juniors 1 independiente 1 el empate de Maradona Señores esta es la reacción muy rápida de la gente de Boca Juniors Atención picando por el pie Escudero Atención Maradona Atención Maradona buscando el medio Atención Escudero tira a cortarlo aguanta se levanta sigue con la pelota ante la salida del arquero al primer palo cruza el balón para el otro lado y entra Escudero solo aquí está Maradona sigue Maradona sigue Maradona sigue Maradona sigue Maradona sigue Maradona señores sigue Maradona sigue Maradona goles señores Díaz gol argentino Ramón Díaz culminando una extraordinaria acción de Maradona brillante señores sensacional lo de Maradona observen donde arrancó Maradona le ganó atención picando Brindisi Maradona al piso sigue Maradona habilitado Brindisi atención cerca Perotti Maradona gran jugada sigue Maradona atención Maradona cerca Maradona 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 le pega Brindisi le pega Brindisi golazo a boca Brindisi toca uno River pero Miguel Ángel Brindisi extraordinaria jugada de Maradona le decíamos a ustedes Maradona esta noche con mayor movilidad una fruta que termina para la entrada de Perotti puede hacer que recién ahora comienza al menos así lo está intentando la selección argentina un mejor trabajo de ataque Maradona buscando a Luques el arquero está llegando Díaz el remate gol de Argentina Díaz mierda para Maradona Cabezazo de Díaz, golazo de Argentina. Ramón Díaz, Argentina 1, Suiza 0. Señores, tienen que ver la cara de los marcadores suizos que están observando esta jugada. Encerrado para su derecha, cruza las piernas y pone la pelota en el punto del penal para el ingreso de Díaz. Te pone el 1 a 0. ...para modificar en su favor el resultado. Maradona espectacular. Se va Maradona, solo, atención, solo, solo. Atención hacia el arquero. Lo deja vayan el camino, Maradona al piso. Filiol tiene que ser amonestado, lo tomó a Maradona. Maradona había arrancado en su propio terreno. Lo perseguía Tarantini, ahí va Filiol. La hace bien Filiol, no alcanza a tomarlo, sino que lo desvía, por eso el árbitro no la amonesta. Maradona, Espíndola. A Maradona, atención. Habilitado Maradona, sale Gatti. Maradona, lo tocado en penal. No. No sé si no estaba dentro del área, eh. 4 a 2, va Diego. Le pegó Maradona. ¡Gol! ¡Gol! A cero, Diego Armando Maradona. Si bien va a ser una comba la pelota, la barrera no está muy bien puesta. El arquero esperaba el envío por el otro lado y se le mete justito abajo, junto a su palo derecho. Mal indicación. Maradona le pegó. ¡Argentina Maradona! ¡Argentina 2 por el de uno, Diego Armando Maradona! Una barrera que no quería retroceder. Cinco hombres. El arquero que le deja prácticamente libre aquel palo. Va Maradona y la pelota que en comba llega precisamente a entrar pegadita al palo derecho. Va el 10. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! De Beca Maradona. Boca Junior 7, San Lorenzo 1, Maradona. Esta la puso justo arriba al palo del arquero. Hernando Vena no veía bien. Le estaba haciendo señas a esta barrera. Que se corrieron un poquito. Sin embargo, se quedó deshelado. Miren dónde clava la pelota Maradona. ¡Va Maradona! ¡Sargatti! ¡Gol! ¡De Argentino Junior Maradona! ¡Argentino Junior 3! Boca Junior 2, Diego Armando Maradona. 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Maradona! Obrindisi. Vamos a ver. Va Diego. Atención va Diego. Le pego al arco Maradona. ¡Gol! ¡De Boca Maradona! Boca Junior 1, River Plate 1, Diego Armando Maradona. Ya hablábamos de las circunstancias favorables cuando Maradona está frente a la pelota. Observen ustedes. Maradona. Maradona. Sigue Diego. Maradona. Atención. Cerca de un pez. Sigue Diego. Sigue Diego. Atención. Al arquero Maradona. ¡Se lo perdió! Señores, el aplauso de todo el estadio para Maradona. Observen este jugador a cinco hombres en el camino. Tocan que la salida del arquero casi con dificilidad. Maradona. Engancha bien el 10, Maradona. Al área, le tocaron penal. Marco el juez, penal, penal, penal. Que favorece a Boca, señores. Como si Maradona lo estuviera buscando. Va a salir Gaitán a marcarlo. Allí duda. Entra Maradona. Va el número 10. ¡Me pegó! ¡Gol! ¡Gol! De Boca, Maradona de penal. Boca, Junior 3. Rosario Central 2. Maradona. Maradona buscando Valencia. Habilitado Valencia. Valencia por el medio, Maradona. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina, Maradona! Argentina 3. Aucle a 0. Diego Armando Maradona. ¡Golazo! Con izquierda, toque corto. Y Argentina con el tercer tanto en su favor. Se va en velocidad a Córdoba. Picando Maradona. Ahí lo busca. Marcando velozo. Maradona. Está encarando. ¡Se pegó al arco! Maradona. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca, Junior Maradona! Boca, Junior 2. San Lorenzo 0. Diego Armando Maradona. Aquí recibe de Córdoba. Había picado. Hace la pausa frente a Veloso. Se le va por la fuera y le pega suavecito. Tocando a la... Mañana Rosario Central Racing. Aquí Maradona. Engáncha hacia adentro. Maradona otra vez. Le pegó Maradona. ¡Gol! ¡Gol! De Argentina Maradona. Selección Argentina 4. Selección de Suiza 0. Diego Armando Maradona. Aquí le va a enganchar Maradona. Muy solo, muy libre. Toca hacia adentro y le da con el guante. El arquero se pega un porrazo. No sabía si tenía que ir para la mitad del arco o para el palo izquierdo. Ahora sí. Ya hace rato que apareció hoy bien. Maradona. ¡Gol! 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 Sorprendió a todo el mundo Maradona. Boca Juniors 1. River Plate 0. Diego Armando Maradona. El único que puede pensar que Maradona le va a pegar al arco desde ahí es Maradona. Miren dónde pone esa pelota. Todo el mundo espera al centro. Y él la hace entrar por el primer palo. Ramón Díaz. Maradona. Sigue Diego. Maradona, Maradona. Atención Maradona, Maradona. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Maradona! Argentina 5. Indonesia 0. Diego Armando Maradona. ¡Qué buena mayora de Maradona! Solo hubo. Arranca Maradona. Le fue a 3 ya en velocidad. Le pegó Maradona. ¡Gol! ¡Golazo de Boca Maradona! Boca Juniors 1. Colón de Santa Fe 0. Diego Armando Maradona. Y aquí va Maradona. Un hombre en el camino. Dos. Otro que pasa hacia el tercero. Le pega. La pelota que toma un raro efecto. Y se pone muy cerca del palo derecho. Maradona. Sigue Maradona. En la marca Arif. Maradona. Sigue Maradona. Por el mediodía. Maradona, Maradona. Sigue Maradona. Atención Maradona. Sale el arquero Maradona. Maradona. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina Maradona! ¡Gol! ¡Gol de Argentina Maradona! ¡Gol! ¡Gol de Argentina. ¡Gol! 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 Buscando Maradona, se va Córdoba por la derecha Solo, atención, ahí Córdoba Cerca Maradona Ahí va el cambio, buscando la atención Lo dejó solo, Maradona, solo barco, solo le va a pegar Golazo, le va a pegar, le pego ¡Gol! ¡Debo Camaradona! Boca Juniors 3 Y el replay 0 Gran jugada de Córdoba Dejó cuatro hombres En el camino lo vio entrar a Maradona Le puso la pelota, el número 10 Este Bajándola suavemente Miremos ahora Cuando viene Piliol, amaga Engancha sobre su derecha ...magi incomparable Llegaste hasta lo más alto Y hoy tienes un lugar En la gloria Aprendimos a quererte En el campo Hoy en la vida Si tu mamá es la de Dios Quien te dio esas piernas Que alguien me diga